Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo ejecutar programas en Python una cosa importante, estoy en un Linux, en un terminal de Linux pero en Windows sería exactamente lo mismo recordad una cosa, para ejecutar un programa conviene tener el programa en el mismo directorio donde estamos entonces o vamos a ese directorio o ponemos el programa en el directorio donde estamos pero recordad las instrucciones para movernos puede ser buena idea poner todos los programas con los que trabajemos en un directorio de fácil acceso entonces escribimos Python y el nombre del programa y se ejecuta es un programa muy simple, solo escribe hola pero una cosa importante es el tema de las versiones de Python en este Linux y la mayoría y quizá también en Mac tendremos dos versiones, la 2 y la 3 entonces para ejecutar la 3 probablemente tengamos que poner Python 3 en cambio si lo hacéis en Windows y lo habéis instalado vosotros en Python 3 pues seguramente llamándolo como Python ya accederás a la 3 ¿de acuerdo? entonces es importante, si escribimos solo Python o Python 3 dependiendo de si tenemos una versión o dos si escribimos esto y hacemos Enter lo que hacemos es entrar en el intérprete interactivo ahora lo veremos exacto, aquí nos dice que estamos en una versión 3.5 seguramente 3.7, 3.8, lo que sea, no importa y aquí podemos poner algunas instrucciones, podemos probar pero no es la manera de ejecutar programas habitualmente nos puede servir para probar ciertas cosas en los apuntes y en los materiales veréis que cuando trabajamos con el terminal aparecen estos, con el intérprete interactivo aparecen estos símbolos para salir, exit, paréntesis, abrir y cerrar y volvemos a estar en el terminal entonces podemos ver el programa en esta instrucción que es de Linux y es un programa que simplemente escribe hola ¿vale? pero es para probar si sabemos ejecutar programas recordad, Python o Python 3, no os liéis con esto el nombre del programa y se ejecuta recordad también el tabulador para autocompletar que es diferente de Windows y Linux pero que es interesante para no tener que escribir tanto ¿de acuerdo? entonces no os confundáis con la ejecución de esta manera Python o Python 3 nombre del programa y que si hacemos solo Python y Enter lo que pasa es que entramos en el intérprete interactivo ¿de acuerdo? aquí lo vamos a ver entonces a veces lo utilizaremos en los apuntes para probar instrucciones pero lo habitual será hacerlo de otra manera porque si lo hacemos así aquí dentro del intérprete interactivo no funciona ¿de acuerdo? la instrucción Python programa 1 no funciona dentro del intérprete interactivo tenemos que salir con exit, abrir paréntesis, cerrar paréntesis y ejecutarlo desde fuera ¿de acuerdo? entonces espero que este vídeo os haya ayudado a aclararos un poquito con el tema de la ejecución de programas y la diferencia con el intérprete interactivo y la diferencia con el intérprete interactivo ¡ aquí el intérprete interactivo del tratamiento del tratamiento! del tratamiento de Growler